¿Cómo le dicen ahora? ¿Cómo le dicen ahora? ¿Cómo le dicen ahora? No sé cómo le dicen. ¿Las niñas cómo le dicen a usted? Chanchito regalón. ¿Cómo le dicen el tío Carlos? Ah, el tío Carlos, no. Parece que le dicen chanchito regalón. También. También. ¿Cuál le gusta más? ¿Cómo le gusta más que le digan? Le da lo mismo. ¿Qué le gusta más que le digan? ¿Qué le gusta más que le digan? No, chanchito es más lindo. Ah, chanchito es más lindo. ¿Y está bueno el postre, tío? Sí. No, si todavía no le toca. Todavía no, si es la cazuela. Ah, está con la cazuela. ¿Dónde lo compraron? ¿Qué cosa? Porque me acaban de dar aquí un postre muy rico. No, todavía no le toca el postre, po. No sé dónde lo compraron. No, ya no le toca. No, ya no le toca. No, ya no le toca. No le toca todo el rato. 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 Y ahora abre la boca bien para comer. Sí, sí. Se ha portado un príncipe. ¿Cierto? Oye, las piernas, ¿cómo están? Más o menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dolor aquí en la derecha. ¿En la derecha, en esta? Ahí, 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 ahí. Ah, mierda. Esta pierna fregada. ¿Qué le hago una frieguita? Bueno. Ah, eso ya es más regaloneo, ¿cierto? Es puro regaloneo esto nomás. ¿Y lo ha venido a ver alguien, tío Catín? Bueno, poco, poco, mi familia. Ya, ustedes. ¿Por qué estuvo visita? Sí, pues. Y el capellán jefe. Ah, vino el capellán jefe, qué bueno. No creo. No. Vino el doctor Ruiz, parece, con la Consuelo. Sí. ¿Y qué le trajeron, la guagua de la Consuelito? ¿Qué? Trajeron la guagua de la Consuelito, ¿o no? ¿La qué? ¿La guagua de la Consuelito? Sí, ayer la trajeron. Ya, ayer la trajeron. Pero el bautizo está para mañana, creo. Ah, ya. ¿Y usted la va a bautizar? Eso es lo que quieren ellos, yo no estoy disposta a bautizarla. No, pues. Dice que a mí no le importa que se lo hacen aquí en la casa, no ha conversado en antes. Ah, ¿qué quiere decir aquí? Sí. Pero va a ser acá en la bautiza. Claro, pues si es aquí, ningún problema. Claro, le trajeron la guagua y aquí bautiza, ¿cierto? Podría ser acá, ¿no? Sí, claro. Puede ser aquí en la casa o en la capilla, no, no, no. También. Y todos los días que están bien. Ah, días también. Oiga, tío, ¿y de quién se ha acordado de la familia últimamente? Y siempre ha querido proyectar, mientras tanto seguirás estando en él. A ver. Julio Iglesias. No, pero Julio Iglesias no es de su familia, pues, tío. ¿Y Julio Martínez? Tampoco. Julio Gómez. Porque todo es que no llaman. Ah, es que a Villán Martínez. Murió, pues. ¿Y Julio Martínez? Es que el Cabellán Martínez. No, el Cabellán Martínez murió, pues. ¿Y de la familia? ¿De quién se ha acordado? ¿De la familia? Poco. Poco. Han estado enfermos algunos. Ah. Pucha. ¿En quién ha estado enfermo, tío? ¿Se acuerdan? ¿Quién ha estado enfermo? ¿Quién? No, ¿quién ha estado enfermo? ¿De la familia? No, no. Varios. Varios. Ya. ¿No se acuerda cuál? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos el enfermo? ¿O la enferma? El enfermo fue ese de julio de iglesia. Ah, ya. De la iglesia. ¿Se acuerda la pura lengua? Pues se da la vuelta. ¿Y se han acordado de los sobrinos, tío? Poco. 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 Si son ingratos, poco se acuerda de ellos. No ha venido ninguno. No ha venido ninguno. Hay uno que por ahí pelea con él en la noche, dice. ¿Con quién estaba peleando? ¿Con cuál sobrino peleaba en la noche? Sí, peleaba con uno en la noche. ¿Sí? ¿Se acuerda cómo se llama o no? ¿Qué? ¿Su sobrino que peleaba en la noche? Está la merced. Está la merced. No, está el pañuelo. No, no ha llegado. Ahí está. ¿Ese es el de noel de ella? No, el verde es el de ella. Es el de la enfermera. ¿Y con qué sobrino peleaba, tío, en la noche? No sé. ¿Con quién habrá sido? ¿Con quién habrá sido? ¿Con Carlos? ¿Con Pato? ¿Con el Pato habrá sido? ¿Sí? ¿Y con Pato por qué? Y si Pato es tan... Pacífico. Tan, tan, sí. Tan calmado de carácter. ¿Ya? ¿Quién abre la boca, chiquitita? ¿Y qué es de Antonio, su sobrino, su amigo? ¿Quién? ¿Antonio? Estaba enfermo, creo. ¿Sí? No, no. No, no, no. ¿Así que usted era muy amigo a Antonio? Muy amigo. Sí. De estar medio enfermo porque... Cada vez que viene por el soldado pasa a verme. Ya. Pero... Seguro que uno de estos días, cuando se mejora, a lo mejor viene a verlo, pues, tío. Ya. Cuando pasa a ver... Y... ¿Y de qué se acuerda Antonio? Cazador de liebres. ¿Cazador de liebres, Antonio? No. Me gustaba cazar libres. ¿Cazador de liebres o Carlos? Carlos. Pero parece que era zorro. Ya. Más que le... ¿Y qué más? ¿Qué más se acuerda de Antonio? Me gustaba cazar. ¿Qué más? Era cazado con la nena, ¿no? Cazado con la nena. Sí. ¿Y cuántas hijas tenían? ¿Tenían dos hijas o no? ¿Cuántas? ¿Dos hijas tenían? ¿La Verónica y la Paquita? ¿Se acuerda de ellas o no? Sí. ¿Pero de la nena también se acuerda? No, dale nomás. No, tranquila, dale nomás. ¿Tío, de la nena también se acuerda? Sí, claro, mucho. La nena ha murido de cáncer, ¿se acuerda? Muchos años atrás. ¿Cómo era la nena? ¿Cómo? ¿Cómo era la nena? Sí. ¿Te acuerda? Claro. ¿Era bonita? Bonita. Ah, ¿o era fea? ¿O era fea? Ahora se resfrió. No. ¿Quién quiere que se resfribe? Ah, sí, sí. ¿Por eso él no quiere salir a bautizar afuera? No, no, no. Con ningún motivo. No, imagínate. Dijo que la babuita que le traje a la nena y ella, si quiere que la bautiza la tienen que traer, porque él no puede salir. Tiene toda la razón. Porque si no se va a resfriar. Oiga, tío, ¿y cuál de todos los sobrinos era el regalón? ¿Antonio, Carlos, Chicho, el pato o la nani? ¿Cuál es el más amigo suyo? No sé. No sabe. No sé cuál. Dice que usted es la regalona. Dice que yo soy la regalona. Pero... Mi sobrina Cristina, ella es mi regalón. Así es. ¿Cierto? ¿Cómo se llama su sobrina regalona? La Cristina. ¡Lindo! La Cristina que no lo abandona. ¿Y de los sobrinos? La Cristina no me ha cagado. No, sí. ¿Y de los sobrinos? Antonio. Antonio, po. Antonio. Antonio. Es que yo he estado acá. Es que yo he estado hospitalizado y estaba con él. ¿Y quién se acuerda de Antonio? Regalonazo de Antonio, ¿no? Ah. Era su regalón Antonio, ¿no? Sí. ¿Y por qué tan regalón Antonio? No sé. Porque no conocía el chico yo. Cuando era bastante chico. Ya. Y ahí... Me viste mandando cariño. ¿Y a Carlos? ¿Y Carlos era su regalón también, o no? Antonio. Más o menos, porque era medio peleador. Era medio peleador. Ah, ya. Antonio era menos peleador, ¿no? No era peleador. ¿Y Pato? Y era buen hijo Antonio también, ¿no? ¿Quién? ¿Era buen hijo con la señora Gladys? ¿Quién era su regalón también, o no? ¿Antonio? Sí. Con la Gladys. Era un regalón también, ¿no? Sí. Va aflorando la familia. Sí, pues va aflorando la familia. La guagua la quieren bautizar ahora. La guagua es de sus amigos, de los Ruiz. ¿Está bien? ¿Por qué se la traigan? ¿Está bien que se la traigan a Capu? ¿Está bien que se la traigan a Capu? ¿Está bien que se la traigan a Capu?